No, restitución de bien inmueble. Yo iba a decir, Olga bien lo ha dicho, no entendemos, pero nada. Pero yo sé por qué es que no entienden. Primero que todo, a todos, mínimas condiciones. Bueno, lo que pasa es que ustedes están enseñados a escuchar. Van a hacerle lanzamiento a Julanita, le van a hacer lanzamiento a Peranita porque no pudo cumplir con los arrendamientos. ¿Lanzamiento? Tampoco, cambió con la terminología. He escuchado el que van a echar. Va a sacar un perfume, va a sacar ropa, pero hasta ahí. No, eso se llama restitución de bien inmueble, arrendado. Entonces, ¿qué pasa? Todos abogados y nos ponemos palabras. Pero lo importante es que aprendamos. Aquí hemos aprendido bastante. Bueno, ¿qué está pasando en la actualidad? Hay cantidad de personas que tienen sus bienes arrendados y no les están cumpliendo con el arriendo. Lo que pasa es que el año pasado hubo un fenómeno impresionante con los arriendos se subieron a unos precios descomunales y no nos digamos mentiras. Mucho. De pronto era un precio bueno para un extranjero que gana en dólares, pero para una familia normal un arrendamiento de 5 millones, 4 millones. Eso es muy alto. Eso es demasiado plata. Eso es muy alto. Y una palomerita como diría mi papá. O una cajita de fósforo, como decía mi mamá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la actualidad? En la actualidad, cuando usted queda mal con esos arrendamientos, hay un problema gigantesco y es que dicen, no, pues es que mientras yo empiezo el proceso contra Julanito, se demora dos o tres años. Cierto. Pero si no conocen el camino corto que yo les voy a enseñar. ¿Qué significa? Cuando ustedes hacen un contrato, desde el 2003 salió la ley 820, que es la de 2003. Ese contrato no se necesita autenticar. Solito presta mérito ejecutivo. ¿Qué significa lo que estoy hablando en español? Significa que solo el formato de la 820 lo llenas, no tienes que ir a ninguna notaría a que te lo sellen y si te incumplen con el arrendamiento, puedes hacer directamente el proceso ejecutivo. Es decir, el cobro de los cánones atrasados, es decir, de los arrendamientos atrasados. Yo acá tengo dos figuras. Qué pena, qué pena. Tapo, tapo. Porque hay el arrendador directo y existe el arrendador vía empresa de arrendamiento. Sí. O sea, los de la empresa de arrendamiento, es como que tú le dieras el poder. Vamos a hablar. Sandra Posa y decir, Sandra, arriéndame mi bien. ¿Quién tiene que responder por todo el proceso de la restitución del bien inmueble? Sandra. O sea, que si yo soy dueña de un apartamento, me voy donde Sandra, la empresa, y le digo, este señor lleva tres meses sin pagarme, necesito que usted me solucione. No. Tú le tienes que entregar el bien inmueble desde el principio a Sandra. Decirle, Sandra, necesito que me arriendes este bien inmueble, esta casa. Vamos a hablarlo así, para que me entiendan bien. Entonces, Sandra saca un porcentaje del arrendamiento para poderlo administrar. Administrar y Sandra es la responsable de pagarle cada mes. Escuchen bien. A Olguita, puntual el arrendamiento, así el arrendatario se atrase. Exacto. Ah, bueno. Porque de eso se trata esas empresas. Y para eso hay seguros. Y para eso hay seguros, pero muchas personas que lo hacen de manera directa no tienen en cuenta esos seguros. Entonces, está llevando a la insolvencia o a que las personas estén muy cortitos de bolsillo. Esa es la informalidad. Y lo peor es que es un gran porcentaje. Mucho. Lo vemos sobre todo, digamos, a menor estrato, más fácil se da esto de conversado, porque no hay ni seguros, no hay nada por medio. Dice, perdí. Vea, yo tengo un edificio opuesto, tengo tres casitas así, tru, tru, tru. Y entonces tengo arriba el primo y abajo tengo otro, un tío. Pero esto fue conversado. Y llevan sin pagarme. Bueno, ahí eso es muy importante. Es que el contrato de arrendamiento puede ser de manera verbal o de manera escrita. Holguita, como usted lo quiera hacer, sea por escrito, sea verbal, igual tienen la misma fuerza. Muy importante. Ustedes no pueden, señores propietarios, dejar que el arrendatario les pague el predial y se vaya y diga, no, es que yo la voy muy bien con él, él está haciendo los arreglos de mi casa, si se daña el piso, él lo arregla, si se daña las aguas negras, él las arregla, porque está ejerciendo actos de amo, señor y dueño. Y en cinco años eso se llama una posesión ordinaria. Y en diez años es una posesión extraordinaria. Entonces, hay actos que ustedes no pueden dejarles de que las personas los hagan. ¿Qué buena fe? No, ¿cuál buena fe? Yo sé, yo sé, esto es fuera del derecho. Tranquila, doctora, que esto es fuera del derecho. Pero qué tristeza que uno sea tan deshonesto que sepa que está arrendando un sitio y haga ese tipo de cosas. Y normalmente es el que tiene la casita, le sacó plancha a la casita y entonces terminó con tres apartamentos. Y normalmente el que dice es que esta casa es mía y me tiene que pagar para irme es el que lleva 15, 20 o 30 años. Y dice, es que esto es mío, yo llevo 30 años acá. Venga, no, señor. Si usted puede llevar 50 años, pero usted... Pero no es suyo. No es suyo. Si usted ejerció los actos de amo, señor y dueño, y el propietario nunca hizo nada, eso es otro cuento. Eso es descuido. Y en ese descuidito a usted se le pueden quedar con el bien. Entonces vamos a mostrar el atajo importante, muchachas, a ustedes que son tan pilas. Si yo tengo el contrato de arrendamiento por medio de la ley 820 y yo demando porque presta mérito ejecutivo, es solo con ese contrato. Cuando escuchen, sin autenticar, voy y lo llevo al juez para decirle págueme los cánones arrendados, los cánones que usted me ha quedado mal, pero además restituyame, entrégueme ese bien inmueble. ¿Y qué pasa cuando es el contrato verbal? Es igual. Tú lo debes decir al juez con un contrato verbal y colocar la demanda. El contrato verbal es igual al contrato escrito. Y no hay que demostrar nada. Claro, hay que tener... Recuerden, muy importante lo que acabas de decir, hija. Estoy como en clase. Los contratos es un acuerdo entre las partes que puede ser verbal o puede ser escrito. Y el derecho en Colombia, siempre se los he dicho aquí, es probatorio, siempre guardar pruebas, tomar fotos. Él lleva tanto tiempo acá. El recibito del pago. El recibito del pago. Todo, todo. Pregunta. Pregunta. ¿Qué juez? Juez civil. Listo. Juez civil. Esto es algo civil. Pero ¿cuánto se demora si tú lo haces así por ese juez civil? Dos, tres y hasta cuatro años. Bendito sea mi Dios. Con eso es que estas personas están llegando a un proceso de insolvencia porque si tú haces lo que Sandra dijo, tengo la casita aquí abajo, hago en la terracita otro, hago encima otro y de eso vivo. Pero resulta que me están quedando mal. ¿Qué haces para comer? ¿Qué haces para pagar predial? ¿Qué haces para pagar servicios? O hasta para pagar el crédito porque muy seguramente sacó crédito para sacar la planchita. No, y hay gente que no ha hecho el desenglobe. Entonces, todos los servicios públicos y todo lo tienen por ahí. Llegan en una sola factura. Le llega una factura. Y tampoco la pagan. Llegan en una sola factura. Entonces, aquí está. Anoten. Con sagrada hacia la Virgen. Con hojita. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo lo cito, aunque no es necesidad por el otro, pero este sí, a un centro de conciliación. Y le digo, Sandra Posada, necesito, eso lo hacen por escrito, te presentes al centro de conciliación. Eso es una notificación. Nos presentamos al centro de conciliación y allá la conciliadora o operadora le dice, Sandra, ¿usted cuándo va a entregar el bien inmueble que le pertenece a Olga? Y Sandra dice, lo entrego un ejemplo para el 25 de agosto. Ahí quedó escrito. Pero resulta que llegó... Digo, no se puede trasteo, yo me paso el bien. Ah, bueno, eso es el... Es broma, es broma. Bueno, tiene que ser un diábil todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ella no me cumple, yo vuelvo y corro al centro de conciliación. No les puedo decir el nombre acá, que yo ya lo estoy haciendo en este momento. Y voy, hago una solicitud y le digo, señor centro de conciliación. Necesito que usted me dé una constancia del incumplimiento que tuvo Sandra Posada con la señora Olga. Pregunta, pregunta. Pregunta. Yo sigo preguntando, ¿centro de conciliación es dónde? ¿En las comisarías? Centro, no. ¿En la Cámara de Comercio? Puede ser Cámara de Comercio, puede ser centros de conciliación privados. No en las comisarías, centros de conciliación. Ustedes buscan cuántos hay en Medellín. Está el de un aula, está el de la Bolivariana, hay muchos, está el de Conalvos. ¿Centro de conciliación de la Medellín? De la Medellín, todo eso. Entonces, me voy y le digo, me da por favor la constancia del incumplimiento a lo pactado ese día que yo la cité al centro de conciliación. Inmediatamente me emiten un incumplimiento del acuerdo. Y con ese incumplimiento del acuerdo, más esto y más todas las pruebas que usted tenga, es decir, los WhatsApp, venga esta persona quedó que me pagaba, que desocupaba tal fecha y que me pagaba la plata tal fecha y mire que me viene incumpliendo tal fecha. Muy importante lo WhatsApp. Ahorita que tenemos herramienta, utilícela. Señora Sandra Posada, este mes usted no me ha pagado, mire el día que es y no me ha pagado. Yo le pago tal fecha, todo eso me lo van guardando. María. No, espere, pregúntale, holguita, que usted ya preguntó mucho. Y luego yo también levanté la mano. Pero aquí voy a preguntar algo del tema de la insolvencia, voy a ser la abogada del diablo. Voy a decir que muy seguramente el que vive en la terracita, el que vive en el piso, se quedó sin trabajo. Muy bien. Está en la inmunda y se vea, no tengo cómo puedo recurrir a la insolvencia. Y se declaró, total, pero aquí viene lo mejor. Pero entonces, contéstame mi pregunta, que no quiero que se quede así. Lo que pasa es que en la ley colombiana, por ejemplo, las llamadas que son grabadas no son autorizadas como prueba, a menos que la otra persona sepa que la están grabando. Muy bien. ¿Qué pasa con los WhatsApp? Los WhatsApp son una herramienta que tú tienes porque ahí no estás grabando. Lo que estás haciendo es que tienes la herramienta y es arbitro del juez si lo utiliza o no, pero ya le estás mostrando que ella te está incumpliendo. Ya le estás mostrando con eso el incumplimiento. Voy a terminar una y sigo con la tuya. Entonces, me voy con esto, los WhatsApp y toda la trazabilidad, los entrego a reparto, que es el juzgado encargado, reparto, asigna un juzgado, el juzgado asigna a la alcaldesa, la alcaldesa, asigna al inspector. Sí, esa es la vía rápida. Esa es la vía rápida. Asigna al inspector y tú puedes recuperar ese bien inmueble en dos o tres meses aproximadamente. Muy distinto. De cuatro a cinco años. O sea, te toca voltear, pero vale la pena. Pero esas asignaciones se hacen más rápido. Claro. No, no, va bien, vea. Ya, 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 ya. ¿Por qué? Porque es que tengo que enseñarles esto por lo que Sandra acaba de decir que es muy importante. Si la persona que está en ese segundo o tercer piso no tiene con qué pagar el arrendamiento, tiene que cuidar la ley de insolvencia. ¿Y qué pasa en la ley de insolvencia? Todos estos cánones atrasados entran a la ley de insolvencia. Quiere decir que el señor le dice, bueno, yo lo voy a desocupar, pero esto lo pago por insolvencia. Pero además, si usted dejó de pagar servicios públicos, tigo, une, claro, y se los cortaron, al ingresar al proceso de insolvencia, se los deben de reconectar para que vuelva otra vez a tener esa calidad de vida. ¿Durante cuánto tiempo se los reconectan sin estar pagando? No, a partir, tú entras a la ley de insolvencia lo que esté atrasado en cánones y en servicios públicos. Traque. Pero a partir de ahí tienes que empezar a pagar de manera puntual. Es como el respiritu. Ajá. Holguita. Yo estoy preguntando, pero estoy levantando la mano. No está bien, me parece, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Porque es que aquí nos has enseñado algo a través de la ley de insolvencia y de cómo funciona el tema de los acreedores. Y lo primero, mi primer acreedor es el Estado. Muy bien. Después de eso, todas las obligaciones que pueda tener con empleados. Muy bien. Y después de eso, bancos y todo este tipo de cosas. Prendarios, hipotecarios. ¿Dónde quedan los arrendamientos? En el quinto. De abajo. Bendito sea mi Dios, siéntese a llorar a mi señora. Ahora, abajo. Muy bien y muy buena esa anotación y muy rico que lo hace. Aquí están todos los del Estado. Fiscales, parafiscales, laborales, cuotas de niño, niña, adolescente. Prendarios, hipotecarios. Cuarta, aquí colocamos a tigo, une, claro. Y quinta, quirografarios. Bueno, entonces esto que le queda de experiencia. Bien, aquí ustedes se complican mucho eso porque ella más sigue. ¿Quiro qué? Quirografarios. Yo siempre he dicho que es como el ripio que queda de la, yo siempre lo hablo así para explicarle a todos los televidentes y a las personas que van a las asesorías, haga de cuenta que es el acerrín, lo que queda de la madera. Entonces ahí están tarjetas de crédito rotativo, libre inversión, multas y fotomultas, los cánones de arrendamiento. Todo esto va ahí metidito. Pues entonces eso sí le da una lección que uno entonces sí debería tener ese tema como muy organizado legalmente. El seguro que habló Olguita. Es importante tener el seguro, es importante decirle a la nueva persona, venga hagamos un contrato pero usted me va a dar dos meses, no adelantados, dos meses para tenerlos guardaditos por si los servicios se atrasan, yo los pueda pagar y manifestarle esto a la empresa prestadora de servicios para que ellos conecten ahí mismo, pero pasa algo. Y es que la gente a veces no sé por qué lo hace y eso sí me da tristeza, aparte que está atrasado, le cortan los servicios y viene y le dice al señor de la esquina vení, reconectame, reconectame. ¿Cómo se llama eso? Robo, fraude, fraude. ¿Y a quién va a perjudicar ese fraude? A la dueña de la casa. A la dueña de la casa. No solamente eso, ley de abundancia profunda. La honestidad es una ley de abundancia. Y la honestidad requiere ese tipo de actos que hay veces no son tan fáciles. Sí, sino que es que, y sobre todo cuando está en un momento difícil, pues yo creo que cuando no hay luz, cuando no hay mucho, o sea, eso que es esencial para poder vivir y no hay, pues la opción más fácil es hacer el fraude, puede decir. Claro. Se está pensando en las consecuencias de lo que se puede traer. En las consecuencias de lo que está pasando. Entonces yo le digo, señor, devuélvame, por favor, mi bien inmueble, tiene tres meses para desocupar cuando está puntual y yo lo necesito por algunas cosas específicas, porque yo me voy a pasar y voy a hacer uso de él, porque voy a tumbar y voy a edificar o porque voy a hacer algún cambio de piso. Yo puedo pedir mi bien inmueble, pero con tres meses lo debo de solicitar por correo judicial, muy importante, es decir, por correo, no por, también por correo, pero también de manera judicial para que le llegue y usted pueda ir buscando. No, Maru, no, que te llamen. Ah, es que esa es la mejor. Sí, no, después en uno de esos que además esa letra pequeñita hiciste un trámite que no era, y fuiste, hiciste, no dijiste, y tri, que tri. Pero aprendieron, pero aprendieron. Sí, pero sí me pareció algo muy chévere y ojalá que se nos quede, sobre todo quienes tienen esos inmuebles, que es que el vecino muy querido dice, ay, no, venga, yo arreglo este piso, ay, venga, no, tranquila, mi señora, que yo sé usted está, y sobre todo cuando se aprovechan de las personas de la tercera edad que tienen, digamos, su casita, que con los años la han construido y terminan solitas y no hay, tranquila, mi señora, yo le organizo las aguas negras, yo le organizo la pared, yo le organizo, le organizo. Y después arreglamos, después arreglamos, se van, posesión, posesión. Y en ese caso, entonces, ¿qué pasaría si la doña fallece? Fallece y están en posesión también. Y digamos que eso le queda al hijo. Y el hijo nunca hizo nada. Y el hijo nunca hizo nada. Y el que hizo fue el que estaba viviendo ahí, posesión, hija. Declara la posesión ordinaria y la extraordinaria a los 10 años, por eso es muy importante, si usted tiene un bien inmueble arrendado, tenga en cuenta los arreglos, hágalos usted. Eso sí, manténgalo de tal forma de que los arreglos no sean como tan seguidos, manténgalo en buen estado. En buen estado. Y prestar y evitar a toda cosa que sea el arrendatario el que te arregle los bienes. Insolvencia, Mar, ustedes ya saben, ahí la encuentran, la del bucito rojo, Dios mío, que está con un buzo azul divino. Qué tema tan fuerte el de hoy, me encantó. Es que hoy, la semana que estuvimos en el Jardín Botánico, la Tata, tuvo la posibilidad de entrevistar a una mujer que tiene unas flores preciosas y ella se había comprometido a atraernos y hoy se apareció con esta hermosura para cada una de nosotros. De verdad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta deferencia que tuvo con nosotros. No voy a dar la marca para que Andrés y Pocholo no digan nada, pero gracias. En las redes, en las redes, en las tres, gracias. Pero en mis redes se las voy a poner. Muchísimas gracias. Maru, gracias. Gracias. Acabamos de desbloquear otro nivel en el tema de arrendamientos que no conocíamos, pero sobre todo conocer todos los servicios tuyos, o sea, qué tan amplio puede ser este portafolio. Este portafolio es muy amplio, muy amplio porque tenemos la manera de ayudarles a aquellas personas, tanto al arrendador como al arrendatario. Todos entran en esta ley, todos les vamos a ayudar, pero independiente de eso, venga, usted necesita que se le restituya a su bien inmueble, lo hacemos. Ay, maravilloso, me encanta. Bueno, usted hoy duerma tranquilo porque aprendió una cosa nueva, y después se lo advertimos. Vamos a un corte, ya regresamos, más temas en las tres, gracias. Oye, si esto va rápido, ya son las tres, todavía tenemos media hora de chisme. Ay, cómo es. Media hora. ¿ Mantien? ¿Cómo te loAS? ¿Cómo te loAS? ¿Cómo te loAS?